Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy les traigo una partida a dúo que tuve por allí con el compañero Aquiles Pero antes de que vean el video quiero decirles que yo me considero en este juego un jugador muy regular De la escala del 1 al 10 me considero que soy por allí un 3 Y es por eso que casi no traigo gameplays míos al canal Aunque en el transcurso del día me haga 2, 3, 4, 5 victorias jugando en dúo o jugando en escuadrón O muy rara vez por allí jugando en solitario No las comparto con ustedes porque no hago muchas kills o no hago jugadas épicas o divertidas Y por eso me las comparto Pero si que es cierto que de vez en cuando una que otra partida me gusta compartirla Para ver si de pronto ustedes dicen Oye Black, ¿has mejorado? O tal vez me digan Black, ¿sigues siendo igual de malo desde la primera vez que te vi jugando Fortnite en el canal? Yo igual lo aceptaré Y trataré de mejorar chicos Así que aquí les voy a dejar el video y espero que les guste Pero antes quiero darle las gracias a todas aquellas personas que han decidido apoyarme Usando mi código en la tienda de Fortnite Chicos, se los agradezco un montón Muchísimas gracias por el apoyo Les mando un abrazo Chao, chao ¿Tienes gente allá? Sí, 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 aquí hay uno con el tope ¿Tú usó trampa o fuiste a la trampa? No, yo pues sí Todo va en el avión Hostia, tiene el destino ¡Ey! Bien, bien, bien Toma, viene, toma, viene Dale Ya, vamos para Aquí adentro Bien no tengo más material es el último material no 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 Acá abajo veo Está subiendo Sí, lo veo Buena, buena Aquí arriba Bueno, acá hay 60 ¿Esto tiene francacia ese chido? ¿Qué? 105 le quite Vale, ok Me metí un snipazo Que me escudo de 50 me lo voy a echar No, la espada ¿Nos vamos o qué? Está ahí Ahí, ahí, ahí Vamos a la espada A ver, a ver A ver si tocan el lanza de granada Ni el drop, dale Ábrelo, ábrelo Sí, sí, hay lanza de granada, qué suerte No suban mucho, no suban mucho Te quité 110 Herido 1 Me voy a tomar Ahí lo voy a tomar Bueno, bueno Jóvete Eh, me voy a ayudar el lanza de granada, mejor Tiene mejor de clean algo Prefix Acá hay un sorbete Ven tómatelo Acá va a donde yo estoy. Abajo. Ah, Descartes. Voy a tapar la espada esta, tú. No la vaya a coger nadie aquí. La damos. ¿En serio? En todo ese loot no vi una Scar. Ni yo tenía. Quedan cuatro. Aquí están. Quedan cuatro. vamos a matar bomba 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 bomb ¿Tienes botiquín algo? No. Tengo minis. Sí, tengo, tengo. Fogatas no tengo tampoco. Ah, creo que tengo unas fogatas. Dame cohetes, balas de cohetes. Están arriba de la montaña, ya los veo. No, no, no. Leí, leí, 140, 140. La venta, la venta roja. Leí, leí, encima. No, 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 no. Leí, leí, leí.